He sido invitado por estudio Art is Fun a esta maravillosa exposición en homenaje al maestro Botero, Fernando Botero, un colombiano que ha dejado una marca indelable de su arte en el mundo. Hoy los niños de estudio Art Fun han hecho unas réplicas de acuerdo con su propia impresión de lo que es el arte de Botero. Hoy estamos aquí reunidos celebrando esta magnífica exposición de los niños de Aruba y de los adolescentes que han intentado retratar y reinterpretar desde su punto de vista el arte y la maravillosa obra del maestro Fernando Botero. Música Hemos logrado este año hacer varios grandes honores. En esta oportunidad nos dirigimos hacia nuestro propio continente, hacia nuestro propio pueblo. Estamos haciendo el honor al gran maestro Botero. Estamos haciendo la celebración de su vida porque su obra hay que celebrarla. es un hombre que nos dejó una herencia pictórica única, un color, un dibujo que ha inspirado a cada uno de los niños a su manera y hemos presentado unas 45 piezas desde 4 años hasta 14 años de edad, donde todos ellos han tomado algo de lo que vieron cuando estudiamos Botero. 45 obras en su honor. Hemos tenido el gran placer y el honor de recibir al Consul General, al Director de Cultura, al Departamento de Cultura, a los medios de comunicación, a todos los padres, a todo lo que nos apoyan y por supuesto a nuestros 45 artistas que son nuestro gran tesoro. Música